Oigan, ¿dónde? ¿Dónde? Oigan, no encontramos a Uriel, o sea, ¿no están las cámaras? ¿No están las cámaras? O sea, tengo que quitar la pena grabando. ¡Amor! ¡Amor! ¿Dónde está Uriel, amor? No sé. ¿Dónde está? No, 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 no. Amor, no sé dónde está, amor. ¿Dónde estabas, mi niño? ¿Dónde estabas? No lo sé. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estabas, amor? ¿Dónde estabas? Y ahorita las patillas, mira. No lo hayas. No lo hayas. Ay, sí. ¿Qué, mi amor? ¿Qué buscas? Oigan, andabas. ¿Dónde está? ¿Cómo estaba aquí parado? A lo mejor aquí está. Aquí no se ven las cámaras. Me asustaste, mi niño. Me asustaste, mi corazón. Sí. ¿El pez? ¿Cuál pez? Aquí no hay peces. No hay. No hay, amor. Oigan, chicas, miren qué hermoso altar le tienen aquí a la Virgencita de Guadalupe. Estamos en el trabajo de Estebancito porque vinimos a dejar el recibo del agua, pues a ellos les dan la prestación de que les pagan los recibos, entonces pues nada más hay que traerlos. Y pues miren qué belleza, qué belleza. Ay, qué bonito. Virgencita de Guadalupe. Para todos los católicos. Ahí se las dejo hermosas imágenes. Oigan, quiero mostrarles dónde estuvimos detenidos el Estebancito y yo. No es motivo de orgullo. Por ahí entramos y por ahí salimos. Oigan, ahora mi mami nos anda consintiendo. No se quiso pichar las hamburguesas de... No, no es cierto, chicas. Va a ser hamburguesas y yo creo que las mejores son las caseras, sí o sí. ¿Verdad que sí? Porque las otras no, hombre. O sea, que la carne y que esto y que el otro. Y pues aquí somos una familia muy numerosa, como saben. Entonces imagínense comprar siete hamburguesas. No, pues ya, mil pesos ahí. Y pues no, aquí ya, pues menos, menos. Entonces, pues bueno, ahí anda mamá Maribel. Mamá Maribel ahí anda este... Cortando todo. ¿Por qué no le ayuda Yali? Porque vamos llegando, vamos llegando. Fuimos a dejar unas cosillas al trabajo de Estebanc. Y fuimos a comprar la coca y toda la onda. Ok, pero bueno. Ya, ahorita ya listos para cenar en familia. Y listo, mis chicas. Así quedó la hamburguesita que hizo mi madre. Oigan, es light, es totalmente light. Sin culpa no la vamos a cenar. No, hombre, no se crean. Y lo vayan, nos andamos quejando. Ay, Yalita, Yalita, no aprendes de la vida. Y con unas ricas y deliciosas zanahorias en escabeche. Este, riquísimas. Creo que son las del monte. Siempre se las muestro, pero están bien crujientes, bien duritas, como me gustan. Entonces, ay, qué delicia, qué delicia. Y pues bueno. Así que provechito, mis chicas. Se están comiendo algo. Miren, trae quesito blanco, quesito amarillo, la carnita, el respectivo aguacate. A mí no me gusta la mostaza, ok. Mayonesa y ketchup, ¿ok? Provechito. Oigan, qué curioso, qué curioso. Nosotros acostumbramos a hacer las hamburguesas caseras con jamón. Y cuando las compramos, ya sea en Car Junior, Burger King o cosas así, no te venden con jamón. Qué raro, ¿no? Qué raro. Pero bueno, se ahorran eso, sinceramente. Muy mal, muy mal por ellos. Oigan, chicas. Quiero hacerles saber algo, ¿vale? Ya saben que aquí me quiero mostrar muy transparente con ustedes. Yo ya estaba pensando cambiar estos sartenes. De acá están buenos, siento yo, a mi ver. Ya saben que yo no cocino, ¿ok? Pero, por ejemplo, todo esto guácala de pollo. ¿Están de acuerdo? Perdón, entonces, yo no sé, chicas. Yo no sé por qué no me lo hacen saber de... Yo no sé, las estoy regañando. Las estoy regañando. O sea, yo no sé por qué no me hacen saber que esto sí se quita. Oye, Yali, tallale a tus sartenes. Sí se quita. Échale ganas, mamacita. Échale ganas y vas a ver que sí se quita. Chicas, le empecé a tallar con el de aluminio. Mira, amor. Mira. Y mira. O sea, sí se quita. Ah, sí se quita. Yo no sabía. Sí se quita porque es grasa. ¿Y por qué no me habías dicho? De que tallale bien. Entonces, chicas, cuando ustedes vean algo así, ustedes, díganme, Yali, talla tus sartenes, no seas puerca. Sí, díganmelo, chicas. Yo no me voy a enojar. Yo no me voy a enojar. Y es que ya vimos unos en Amazon muy padres. Pero digo, está bueno. De hecho, una amiguita me dijo que no tirara el sartén. Le digo que no lo tiré. Lo dejé ahí afuera a ver quién se lo llevaba. Y sí se lo llevaron, chicas. Porque pues ya, ya no estaba. Entonces, este, chicas, ustedes, díganme con toda confianza, Yali. Tállale, tállale. Y sí se le va a quitar. No seas puerca. Ustedes díganme, chicas. Yo no me voy a enojar. No las voy a eliminar. No las voy a bloquear. Al contrario, se los voy a agradecer. Ahorita le voy a echar ganas, chicas, a esta onda. Y les voy a mostrar el resultado final. Pero yo creo que ahí sí se puede ver el resultado, chicas. Miren ahí. Miren ahí. Y miren aquí. ¿Ok? Y así están todos. Así están todos. Bueno, no tanto esta, no tanto. Pero porque ahí pues nada más se hierven cosas. Pero aquí pues como es la del fuego, ¿verdad? La de... ¿Cómo se dice? Pues sí, donde se dora todo, pues así está. ¡Eh! ¡Vamos! Oigan, para no cansarme tanto, voy a dejar remojando el sartén. Vamos a ir a comprar leche porque ya no hay. ¿Ok? La verdad nunca lo había hecho, chicas. Sinceramente. Nunca lo había hecho porque pues como yo no cocino, pues no. No me he dado cuenta, sincera. Bueno, si me daba cuenta, pues dije, no se quita. Eso ya no se quita. Entonces, pues bueno. Vamos a la tienda y ahorita le echo ganas. Ahorita hacemos brazo. ¿Ok? Con esta, chicas. Miren, con esta la estoy tallando, pero que sí bien fuerte. ¿Ok? Oigan, así andamos por estos rumbos. Miren, este mancito ahí ya bañadito, acostadito, inclimado. Cállate, por favor. Ay, no, qué cosa. Y Aldo y Mauro. Miren, Aldo, anda aquí colgando todas las playeras. Ándale, Maurito. Ahí, Mauro, va a separar todos los shorts. ¿Ok? Ya la ve ahí el... ¿Cómo se llama? El protector. Y ahorita lo voy a poner. Ya se secó y toda la onda. Y bueno, Mauro no quiere salir porque anda sin camisa. Pero ya anda separando los shorts y todo. La desmonetización. Y pues bueno, ¿vale? Ahí estamos. Y yo... La desmonetización. Así es. La desmonetización, dice Aldo. Oigan, y por acá andamos en esto. Miren que yo ya le tallé aquí, chicas, lo más que pude. Y quiero que me digan, quiero que me digan, que me cuenten. Oigan, esto está, creo que sí bien pegado. Le dije a Esteban que a lo mejor con un cepillo de dientes o no sé, dejarlo más con desengrasante. Pero miren, ahí quedó. Siento que ya, ¿no? Siento que sí. Siento que agarro la carretera. Oye, ¿cómo lo ves? Estaba peor, ¿no? Pues sí. Peor estaba. Pero mira ahí. Por eso queda el cepillo de dientes. ¿Por qué? Aquí, a esto. A ver, el cepillo de dientes no le va a hacer nada. No le va a hacer nada. Ni con desengrasante. Mira, ahí está así con la unita. A ver, no, pues es que traigo las postizas y me duele. A ver, bueno, tienes tarea. Tienes tarea. Este, oigan, para los que no han visto los tatuajes de Esteban, miren, Patricio, a ver, Patricio, anda bien marcado. Y la Yali, para las que no saben, me llamo Yla Yali, es un palíndromo. Y la Yali, y la Yali. Se lee igual, al derecho y al revés. Yalín, y allá. Aldo, nuestra fecha de la boda, para que no se le olvide si le das Jaimer, Uriel y Fabricio. Y Pinocho. ¡Qué menso eres! Y ya, trae más. Y pues bueno, este, ok. ¿Cuánto me saqué entonces? Un 10. Un 9.9. Ok. Pero, ¿mandé? Ya está en mis odios. Ahí voy. Y ya me habían dicho, chicas, y yo también ya lo había hecho. Aquí les voy a poner cloro. Lo voy a dejar remojando en cloro todos estos platos. Ya están limpios. Pero pues el picadillo, la grasita y toda la onda. Así es que lo voy a dejar remojando. Oigan, ahora estoy usando este Cloralex Aromas. Es aroma floral. Yo, sinceramente, no le encuentro ningún aroma floral. Miren, ya tiene. Obviamente tiene mitad agua, mitad cloro, mitad agua, mitad cloro. Cada platito. Estos dos son los que están menos manchados, como pueden ver. Pero, pues estos sí están muy manchaditos. Porque, pues, son los que, pues yo creo que más se usan, ¿verdad? Obviamente. Este, y pues bueno. Ok. Ya los dejé ahí remojando, chicas. Yo creo que esto dura aquí como unos, que serán unos dos días. Sinceramente. Ok. Yo a mañana voy a ver qué rollo. Y le digo a Esteban que me gustaría comprar de estas, chicas. Ya les había comentado, creo. Pero todos blancos. Entonces vamos a ir en busca de tipo así. Ya me dijo a lo mejor dónde los podemos encontrar. Y si no, pues me voy a un mercado. Porque sí. Ya me quiero deshacer de estos. Obviamente, ya saben, dejándolos allá afuera. Yo los dejo ahí, miren. Yo los dejo en esas escaleras. Ahí hay unas escaleras, chicas. Que son los inquilinos de allá, de la casa de arriba. Pues cruzan por ahí. Entran por ahí. Tienen su entrada, este, ¿cómo se dice? Su entrada individual. Ay, se me fue la palabra. Principal. Principal individual, ¿verdad? No entran como nosotros aquí por el pasillo. Entonces, yo les dejo ahí. Todo dejo ahí, chicas. En esas escaleras. Y la persona que pasa, pues se lo lleva. ¿Vale? Y pues, bueno. Entonces, ahí se van a quedar esos platitos por lo pronto. Mientras, me hago de los otros así. Esos eran, creo que, llamados de mi abuela. ¿Vale? Oiga, mi mamá también por acá anda haciendo unos títeres. Que le encargaron a Mauro. Ahorita se los muestro ya terminados. Toda la onda. Sé que a muchas les gusta ver todo lo que hace mi mamita hermosa. Dicen que es todo un estuche de monerías. Y sí. Ok, ahorita les muestro cómo queda toda la onda. Y, Uri, lo que anda haciendo es que anda recortando, ¿verdad, hijo? Estás aprendiendo a recortar, mi bello. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Eso, mi corazón. Y Patito está dormido. Patito está bien dormido, chicas. Eso, mi bello. Oigan, chicas, y miren, les muestro cómo quedaron los títeres. Es aquí, miren, trae este para que Mauro y sus compañeros metan la manilla. Tú, 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 tú. Y ya empiecen el diálogo. Este, van a hacer una representación. ¿Es de qué, Mauro? De... Pero, ¿cómo se llama el tema? La discriminación de género. La discriminación de género. Ahí está. Entonces, este, pues, miren. Él es el hijo. Su uniforme, muy guapo. Él es el director. Esta es la maestra. Leolet. Ahí mete la manilla. Y ahí empieza. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ya nada más se los quería mostrar. Porque me voy a descargar de la escuela. Oigan, les voy a mostrar este. Miren cómo está esto, chicas. Ay, no, qué horror. Y este, miren, ya está medio fregadillo, ¿no? Por dentro. Ya está raspadillo. Yo creo que le metieron cuchara, tenedor o el de alambre. No sé. Pero miren, a lo que voy. Ahorita ya ando bien cansada, chicas. Sinceramente, me puse a barrer. Miren, ahí tengo la escoba. Me puse a barrer. Siento que no esté tan sucio el piso. Ya mañana le doy una trapeada. Pero ya, miren, la estufa ya quedó limpia por este lado. Limpie el espejo, las encimeras. Y pues la de todo el trastar, mis chicas. Entonces, pues bueno, yo creo que esto ya mañana. Para ustedes, un segundo, mis chicas. Para mí, horas, horas y horas. Ya es de noche. Voy a meter a bañar que ando bien sudada. Que tengan muy bonita noche. Oigan, chicas. Ya es otro día. Ya es otro día. Y quiero mostrarles. Oigan, pues miren. Yo lo tallé y lo tallé. Pero de plano, este sí no quedó. No quedó tan bueno. Les digo que este ya está maltratadón de aquí. Entonces, pues. No, yo creo que sí, chicas. Obviamente, sí me voy a comprar otros sartenes. Este, vamos a ver qué rollo. Y limpie esto. Limpie esto. Ya que salga el sol, chicas. Siempre lo digo. Voy a lavar bien estas. Porque obviamente es, pues, quedarnos sin sillas. Vamos a usar, este, pues los taburetes. Las sillitas esas. Pero sí quiero como que lavar esto. Ok. Pero bueno, ya. Cuando lo haga, yo se los muestro. ¿Vale? Y pues bueno. Ahí está. Mauro se va a hacer un sándwich o algo. Y listo. Bueno, pues ni modo. Ahí quedó. Así solito. Oigan, felicidades señora. Me encanta, me encanta ver el cesto de la ropa sucia así de vacío. ¡Yay! Lo logramos. Siempre me fijo que no haya nada tirado. Porque a veces, pues, un shonino o unas calcetillas pueden andar por ahí. Ok, pero bueno. Última tanda de ropa. ¡Yay! Listo. A darle, a darle, a darle. Oigan, voy a darle una limpiadita. Antes de que empiece a lavar. Para echar este trapito también. También voy a limpiar ese espejo. Porque miren. Ahí está la prueba de quién lo ensucia. Y pues bueno. Ahorita nos lo echamos bien rapidito. A darle, a darle, a darle. En esta parte de la lavandería se me juntan, miren, las telarañas. Entonces, pues bueno. Ya nada más le damos la... Una sacudida. Así, así, así. ¡Ay, me están viendo! Miren, así. Una sacudida. Súper express. Nada más para quitar todas esas telarañas. Y para que se siga manteniendo limpia. Ahorita, por ejemplo, aquí también ya, ya limpie, chicas, la parte de la secadora. Este, a ver si voy otra vez a Soriana. Ni he checado en Walmart. Yo creo que también hay la pintura que compré para, para la secadora. Para las que no saben, la pinté de blanco. Era blanca, pero le di como que otra pasadita. Entonces, pues bueno. Esta ya quedó, chicas. Ya quedó, miren. Súper limpiecita. Toda la onda. El vidrio. Pues hay que mantenerla. Hay que mantenerla. Porque si no, se nos, se nos mancha, ¿verdad? Pues del zarrito del agua. Entonces, pues bueno. En esta santa. La luna. Quitando aquí las telarañas que haya. Oigan, de tanto que me ven limpiar. Miren, no les miento. Hasta Patricio. ¿Verdad que me estás ayudando, mi amor? Sí. Me quieren ayudar, chicas, a limpiar. Oye, ¿verdad que ya limpiaste la mesita negra de... Se pelean por limpiar. A ver, te traigo otro trapo. ¿Sí? Te voy a traer otro trapito. Obviamente yo a los limpie, chicas. Los burós. El peinador. La tele. Miren la tele. También hay. Qué limpia. Y el mueble ese. Ahorita lo que ando haciendo es que, miren. Ando barriendo. Ando barriendo. Entonces, bueno. Vamos a darle. Oigan, chicas. A Mauro le encargaron una composta, ¿verdad? Se llama. Y Esteban se lo llevó de pepenador. Se lo llevó de pepenador a tu hermano. Sí. Sí, a conseguir todo eso. O sea, es tomate. Toda esa una. Ya no sirve, obviamente. Digo, ¿qué? ¿Dónde consiguió todo eso? Dice que en las fronterías que estaban cerradas. ¿Qué? Lo dejaron afuera. Ajá. ¿Qué? Qué cosas, guácala. Y pues, bueno. Mañana que se lo lleve Mauro a la escuela. Oigan, literal. Huele bien feo aquí adentro de la casa. Sí, o sea. Tomate echado a perder. O sea, huele a puro desperdicio. Guácala. Lo bueno que todavía no trae feo. En esas ando, miren. Ya barré allá. Ya tengo ahí la escoba para barrer. Ay, no. Pero sí huele bien feo. Lo bueno que tengo todo abierto ahora sí. Esta y la de la sala. Mis chicas, ya quedó la casita limpia. Oigan, una disculpa. El día de hoy no tuve tiempo de mostrarles como que la limpieza cuando la estaba haciendo. ¿Por qué? No les he dicho. Pero el día de mañana, primeramente Dios. Y si dejan a los niños, van a venir amiguitos ahora de Mauro. Ya han venido muchas veces los amiguitos de Aldo. Entonces, pues bueno. Ay, Esteban está haciendo una salsa súper picosa. Este, ya llegó el trabajo. Toda la onda. Este, terminé de lavar. Como vieron. Yay, lo logramos. Ya vieron. Ya guardé también toda la ropita. Toda la onda. Lave el baño. Ahorita que nos bañemos, Esteban va a lavar el cancel y el piso del baño. Pero ya. Todo barrido, trapeado. Toda la onda. Y ahí el cuarto también. Pero no les muestro porque tengo encueradillo a Uriel. Acabo de terminar de bañar. Pero bueno. Lo logramos. Oigan, chicas. Y pues ya me ando aquí desmaquillando. Este, ya saben. Yo con pura toallita húmeda. Y pues ahorita me meto a bañar. Me lavo la cara con jaboncito y toda la onda. Y pues bueno. Este, ¿qué les iba a decir? Este, pues yo creo que hasta aquí voy a dejar este video, chicas. Para ya mañana, pues obviamente dedicarme a atender a los, a los amiguitos de Mauro. Si llegan a venir. A Aldo lo invitaron a una casa. Ay, mis chicas. Nos dividimos en muchos, en muchas partes. Oigan, Esteban ya entró a trabajar. No sé si les dije. Esteban entra oficialmente. Sus vacaciones se le terminaban hasta el, si no recuerdo. ¿Cuándo se te acaban las vacaciones, amor? Sí. ¿Hasta cuándo entrabas en mayo? Cuándo. Esteban entraba el 4 de mayo, chicas. Pero, este, decidimos que él puede, o sea, él puede tomar la decisión de trabajar medias vacaciones. La mitad de sus vacaciones. Y pues obviamente le pagan más porque pues no le rebajan impuestos ni nada. Ni toda esa onda, chicas. Que la verdad ni entiendo mucho. Este, entonces, decidimos que se fuera porque como saben, pues venimos de un viajecito. Andamos ahí como que gastadillos, obviamente. Entonces, pues necesitamos money, 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 money. Y pues bueno, Estebancito se fue a trabajar. Dijo, me la aviento. Por lo general, siempre, chicas, como que se aburre aquí en la casa. Y luego ya saben, él va y viene, va y viene. Pues bueno. Entonces, este, ya saben, trabaja aquí súper cerquita. Y pues a él le gusta su trabajo. A él le gusta su trabajo. Entonces, pues, ya no aguanto. Les digo, no me voy para el cuarto porque venía por la ropa de Uri. Y pues dije, déjenme, me voy a despedir a mis chicas. Y luego ya cambió al Uricracio. Y pues bueno, mis chicas, pues ya. Entonces, Estebancito ya, por eso ya anda con el uniforme. Porque ya se fue a trabajar el día de hoy. Hoy es jueves. Hoy empezó juevesito. Rico, sabroso. Ya mañana viernes. Bendito Dios. Yo mañana tengo la foto de mi, de mi qué? De mi, de mi escuela. Tengo mañana la foto de grupo. Ya para salir. Ay, de este ciclo escolar. Largo. Largo. Pero pues bueno. Y bueno, chicas. Ahora sí me despido con filtrazo. Porque, este, quiero mandar un saludo muy especial a mi amiguita Lisbeth. Amiga, muchas gracias por animarte a comentar. Este, creo que me comentó de la cuenta de su esposo. Porque, pues ahí creo que dice Emiliano. Ok, dice Emiliano. Y este, y pues bueno. Lisbeth, muchas gracias hermosa por tu apoyo. Saludos a tu familia. Diosito los bendiga como matrimonio. Todas mis buenas vibras de aquí para allá. Y pues bueno. Gracias, gracias, mis chicas. A todas las que ya saben que me apoyan, que comentan. Ya saben, mis chicas. Aquí les dejo los comentarios abajo. Que para eso son. Para que ustedes me digan, me reclamen, me aconsejen. Lo que ustedes gusten y manden. Ya saben que yo estoy aquí para leerlas, para contestarles. Obviamente con respeto. Si tú lo haces con respeto, yo también lo hago con respeto. Si tú me tiras ahí una pedradota, yo también te la tiro. Aquí no nos dejamos de nadie. No, no es cierto, mis chicas. Ya saben, yo ahí te dejo los comentarios. Úsalos. A mí me ayudas bastante. Me motivas. Créeme que mi sonrisa está de oreja a oreja cada vez que las estoy leyendo. Cada vez que me llega un comentario nuevo de alguna chica. De las que siempre me apoyan y me dejan sus comentarios. Muchas, muchas gracias. Ya saben que siempre se los digo. Y pues bueno, mis amores. Ahora sí me despido como es mi costumbre. Ya sabes, ya sabes. Cuídate mucho. Pórtate bien. Si te portas mal, me invitas. Y si Dios me lo permite. Nos vemos en un próximo video. Mua. Bye. Adiós. 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 Adiós.